Bueno entonces continuamos en este video que estábamos tratando de encontrar para x2 más 2x una parábola en el punto 1,3 la ecuación de la recta tangente en ese punto entonces hicimos un bosquejo de la función, encontramos el punto y nos interesa encontrar una recta tangente en este punto vamos a suponer que es esa recta roja para encontrar la ecuación de esa recta recuerden necesitamos pendiente y punto lo primero que vamos a hacer es encontrar la pendiente pero como vimos en el video pasado la pendiente de una recta tangente a una curva es igual a la derivada cuidado con ese concepto, a la derivada de la función en ese punto, en el punto 1, en el punto de x, miren en el punto 1 pero ya hemos dicho, como así que a la derivada, en realidad era un límite, o sea la pendiente es este límite lo que pasa es que ese límite lo llamamos derivada entonces decimos que f' en 1, que es la pendiente de la tangente en 1, es igual a este límite reemplazamos, recuerden que la fórmula es f' en a, que es la pendiente en a, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h aquí a, miren, es la coordenada en x, es 1, es lo único que hemos hecho hasta ahora bueno entonces, viene el siguiente paso, es encontrar que es f de 1 más h quiere decir, encontrar la imagen de 1 más h en la función o sea que vamos a sustituir 1 más h donde tengamos x, entonces tenemos 1 más h al cuadrado más 2 que multiplica a 1 más h ya tenemos, miren, la imagen de 1 más h en esta función original a esto le vamos a restar la imagen de la función en 1 pero es que la imagen de la función en 1 ya la tengo, es 3, mirenlo f de 1 es 3, o si quiere lo hago 1 al cuadrado más 2 por 1 es 3 menos 3, todo esto dividido por h miren, si voy a tratar de calcular ya este límite que es en realidad lo único que me interesa para encontrar la pendiente de la tangente y sustituyo directamente voy a llegar a una determinación 0 sobre 0 miren que abajo ya es 0 si tengo 1 más 0 al cuadrado y 1 más 0 por 2 eso es 3 menos 3, ahí nos da el 0 que estamos hablando o sea que cuando tenemos indeterminación 0 sobre 0 en un límite podemos hacer mediante álgebra varios trucos que nos permitan recordemos el tema de límites que se ven en nuestros tutoriales podemos eliminar esa indeterminación vamos a hacerlo ¿cuál es la propuesta? resolver todo lo que tenemos arriba mirar que podemos simplificar para que de alguna forma esta h que está aquí abajo se cancele con la h que se nos genera arriba entonces vamos a hacerlo aquí voy a... creo que ya el gráfico no lo necesitamos más para ilustrar el problema ya lo que sigue a continuación es más un problema de tipo digamos algebraico aunque es un límite se nos vuelve un tema de álgebra sumaneja entonces tenemos que esto es igual ya no pongamos f' ya sabemos que estamos calculando eso es 1 más h al cuadrado acordemos tenemos un binomio al cuadrado entonces es el primero al cuadrado más dos veces el primero por segundo 1 por h es h más el segundo al cuadrado que es h al cuadrado más dos veces 1 más h pero podemos resolver este producto 2 por 1 es 2 y 2 por h es 2h menos 3 miren ya me deshice todos estos porchetes y demás todo esto dividido h vamos a ver que podemos simplificar miren este 1 más 2 menos 3 esto da 0 tenemos 2h y 2h 4h entonces esto es igual a h al cuadrado miren este h al cuadrado no tengo con quien 2h más 2h aquí se nos olvidó poner el límite voy a ponerlo aquí l cuando h tiende a 0 participamos que estamos haciendo un límite y aquí nuevamente aquí si me acordé y tengo que ponerlo entonces tenemos límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado más 2h más 2h esto es 4h todo entre h nuevamente si sustituimos el 0 sobre 0 pero miremos que lo de arriba se puede factorizar y vamos a tener límite cuando h tiende a 0 de h por h más 4 todo esto entre h si simplificamos esto miren que puedo hacer esta simplificación porque es un límite aquí en realidad aunque tenemos 0 sobre 0 no estoy cancelando 0 sobre 0 igual a 1 porque es una indeterminación sino que como es un límite recuerden que h tiende a 0 más no es 0 entonces lo cancelamos entonces nos queda límite cuando h tiende a 0 de h más 4 y ahí si como 0 hace parte del dominio de la función h más 4 puedo sustituir directamente entonces tengo 0 más 4 es 4 o sea que la pendiente de la tangente que era lo que me interesaba encontrar ya lo tengo vamos a decir que la pendiente de la tangente es igual a la derivada de la función en el punto 1 o sea que hicimos ese límite para encontrar que finalmente era 4 pero como me pidieron la ecuación miren esto es la derivada en el punto pero a mi no me pidieron solo encontrar la derivada me dijeron encontremos también la ecuación de la recta la ecuación de la recta recordemos dado punto y pendiente la fórmula la vamos a escribir aquí y menos y sub 0 es igual a la pendiente en este caso la pendiente de la tangente por x menos x 0 entonces lo que vamos a hacer es escribir y menos y 0 y 0 es simplemente el punto en y o la coordenada en y 3 igual a la pendiente que es 4 que multiplica a x menos x 0 x menos y x 0 en este caso es 1 miren era nuestro a el a que sustituimos en la fórmula entonces aquí podemos simplificar un poco más esto es y menos 3 igual a 4x menos 4 podemos pasar este menos 3 que está aquí restando a sumar acá entonces vamos a hacerlo incluso lo voy a poner aquí en negro entonces nos queda y igual a 4x y menos 4 y este menos 3 que está restando pasa a sumar entonces tenemos menos 4 más 3 menos 1 esta es la ecuación de la recta tangente a esta función en este punto entonces para encontrar la ecuación de una recta tangente a una curva en un punto usamos el concepto de derivada como límite miren usamos encontramos un límite este precisamente al final ese fue el resultado de hacer ese límite vamos a ver otro ejemplo a continuación donde no vamos a poder encontrar la derivada miremos este caso supongamos que nos dan la siguiente ecuación nos dicen y o para que no siempre sea y la notación f de x es valor absoluto de x y nos piden encontrar la derivada o perdón la ecuación de la recta tangente en el punto 0,0 miren que el punto 0,0 hace parte de esta función si yo reemplazo aquí por 0 el valor absoluto de 0 es 0 entonces la imagen es 0 este es el punto en x y este es el punto en y sustituyo el punto en x obtengo este entonces para encontrar la ecuación de la recta tangente que es lo primero que tenemos que encontrar tenemos que encontrar como primero la pendiente y la pendiente de la tangente es igual a la derivada en el punto en este caso el punto es 0 y la derivada en el punto 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 este h digamos se hace parte de una fórmula f en algunos textos tiene otro nombre aquí lo llamamos h f de miremos aquí tenemos 0 perdón si 0 más h es a más h f de a más h menos f de a recuerden que a es la coordenada en x en este caso 0 sobre h pero hasta aquí no hemos hecho nada tenemos que sustituir esto en la función entonces tenemos límite y atención que aquí viene el problema límite cuando h tiende a 0 de 0 más h evaluado en esta función entonces tenemos valor absoluto de 0 más h menos valor absoluto de 0 sobre h miren que estoy haciendo estoy sustituyendo 0 más h en la función valor absoluto ahorita lo hicimos con la parábola sustituimos 1 más h porque eran 1 dentro de la función aquí la sustitución es muy simple miren es simplemente sustituir en valores absolutos si resolvemos directamente aquí vamos a tener un h sobre h o sea si sustituimos la h por 0 siempre va a suceder cuando estemos haciendo derivados vamos a llegar siempre a un límite de la forma 0 sobre 0 el cual vamos a tener que digamos tratar de resolver eliminando la indeterminación sea con factorización radicación etcétera trucos algebraicos que conocemos para realizar bueno entonces aquí que tenemos esto se puede simplificar porque 0 más h es h o sea que tenemos valor absoluto de h menos el valor absoluto de 0 pero es que el valor absoluto de 0 es 0 entonces no lo ponemos sobre h cuando h tiende a 0 aquí tenemos una indeterminación nuevamente 0 sobre 0 el problema de esta indeterminación y el problema digamos muy grave de esta indeterminación es que tenemos una función valor absoluto y la función valor absoluto es una función definida a tramos como vimos en videos pasados en nuestros tutoriales cuando tengamos un límite donde tengamos valor absoluto y los invito por favor a que revisen esos videos primero antes de calcular el límite algebraicamente lo primero que tenemos que hacer es redefinir la función recuerden que valor absoluto de h se redefine como h positivo si lo que está adentro o sea si h es mayor o igual que 0 o menos h si h es menor que 0 o sea que si nos interesa tener valor absoluto de h sobre h en realidad lo que tenemos es 1 si h es mayor que 0 porque no igual porque si yo hago esta división h sobre h miren que lo que estoy haciendo es dividir esto yo no puedo decir que h es 0 de hecho en 0 esa función no está definida no tiene imagen en 0 valor absoluto de h sobre h es una función que no tiene imagen en 0 recuerden eso porque h no puede ser 0 en el denominador por eso quito el igual de acá y es menos 1 porque menos h sobre h se puede hacer da menos 1 siempre y cuando h es menor que 0 recuerden que quito el igual por eso se puede hacer esta simplificación entonces tengo 1 menos 1 ahora necesito calcular este límite y para calcular el límite de una función definida tramos recordemos voy a borrar esto que tenemos aquí que tengo que encontrar los límites laterales si los límites laterales son iguales entonces quiere decir que el límite existe si son distintos el límite no existe entonces vamos a hacerlo límite cuando h tiende a 0 por la derecha de valor absoluto de h sobre h miren como la función en este caso cuando h recuerden que 0 por la derecha son valores mayores a 0 cercanos a 0 y como se comporta la función para valores mayores que 0 en este caso se comporta como 1 ese es el límite cuando h tiende a 0 de 1 y el límite de una constante siempre es la constante entonces nos da 1 ahora ahora que pasa si queremos calcular vamos a ver si aquí me cabe el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de h sobre h esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de quien miren cuando estamos hablando de 0 por la izquierda estamos hablando de valores menores que 0 cercanos o sea como es la función en este caso es menos 1 y el límite de una constante es la constante es menos 1 que paso el límite por la derecha y el límite por la izquierda es distinto miren 1 es distinto de menos 1 por tanto el límite no existe como no existe este límite quiere decir que no existe la pendiente para esa recta por tanto no la podemos encontrar vamos a ver gráficamente que fue lo que sucedió porque no la pude encontrar porque algunos van a decir pero si yo dibujo la función yo puedo dibujar una función que pase por ahí por ese punto y lograr que sea tangente vamos a ver si es cierto entonces para hacerlo vamos a recordar la gráfica de valor absoluto entonces la gráfica de valor absoluto es esta es una función que tenemos decimos que es x para los x mayores que 0 y es menos x para los x menores que 0 esta es la gráfica bueno por temas de tiempo voy a continuar en un siguiente video vamos a ver vamos a ver